Hola, bienvenidos a mi canal Aprende con Dora tutoriales útiles. Hoy voy a enseñarles una forma fácil y rápida de generar códigos QR para cualquier propósito que tengas. Cualquiera que lo vea inmediatamente puede escanearlo y acceder a la información. Por ejemplo a tu website, red social, alguna oferta en especial, un menú, tu currículum o a cualquier documento o proyecto que tengas necesidad de mostrar. Primero entra aquí en Canva y en la barra de búsqueda escribe QR. Verás que se despliegan varias opciones de diseños. Escoge el que necesitas y da doble clic para que cargue al editor. Aquí hace los cambios necesarios y ya que lo tenga listo, presiona aquí en tu lado izquierdo donde están estos puntitos y busca el código QR. Das clic y escribe la URL hacia donde quieres dirigir el tráfico. Inmediatamente te genera el código QR, colócalo en tu publicación, ajustalo y ya quedo listo. Cualquier persona puede escanear el código con su Google Lens. En este ejemplo coloque la URL de Canva.com. Agradezco mucho tu atención y espero te sirva esta información. Si te gusta aprender consejos de Canva, te invito a seguir mi canal, darle like y comparte esta valiosa información. Te deseo éxito en tu emprendimiento. Hasta luego. Bendiciones 11 y S Лoza de comparte. Probablemente 9 y S O Z Bendiciones 12 petites piezas de canva. Bendiciones 11... Agradezco mucho tuya,